Una toma clandestina y cinco pipas de gas fueron aseguradas dentro de un predio en la colonia del Valle Tras. Ser descubiertas la mañana de este martes. La zona fue resguardada por personal del Ejército, Protección Civil del Estado y Policía Estatal. A través de un recorrido de seguridad se descubrió la toma a respaldo de la Subdirección de Distribución de Pemex Tramo Chachapa. En la zona también fueron halladas cinco pipas. Se trata de tres unidades con razón social. T.O.M.Z., una de vela gas y otra más sin logotipos. El personal de seguridad está a la espera de que se realice un cateo al interior del predio para poder decomisar los vehículos, en tanto mantiene vigilada la toma en la que se aprecia como por debajo del predio bardeado sale una manguera hacia la calle sitio en el que robaban el hidrocarburo.